Música Que vienen por esto, por lo que vienen por el agua Ya sabemos que cuando vienen por el suelo también vienen por el agua Porque me enluce el agua Así que aquí estamos alimentándonos pacíficamente Informando el pueblo de la goza Recibiéndonos en el sol y su voluntad Mucho agradecerles a todos Mucho agradecerles a todos Yo también Gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.